La NASA identificó la imagen como parte de la serie Sol 3466, que se publicó en varios fotogramas en el sitio web del Programa de Exploración de Marte. A partir de la publicación en internet, algunas personas comenzaron a teorizar sobre su forma y su aparición de puerta o pasadizo. Pero esta imagen en concreto es solo una parte de una serie que al verla en toda su composición, hace cambiar la perspectiva de su dimensión y forma. Es una toma muy, muy, muy ampliada de una pequeña grieta en una roca. Le explicó la NASA a BBC Mundo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro han subrayado lo pequeña que es la grieta, de aproximadamente 30 centímetros de ancho por 45 centímetros de largo. Hay fracturas lineales en todo este afrontamiento. Y este es un lugar donde varias fracturas lineales se cruzan, explicó la NASA. Varios expertos han opinado sobre esto en los últimos días. Neil Honson, un geólogo británico que ha estudiado las formaciones del terreno marciano, dice que si bien es una curiosa imagen, no es misteriosa. En resumen, me parece una erosión natural, señaló al sitio especializado Blind Science. Los estratos, es decir, las capas rocosas que se aprecian en la imagen, son lechos de limo y arena. Se positaron hace unos 4.000 millones de años en condiciones sedimentarias, posiblemente en un río o en una duna arrastrada por el viento, señaló Honson. Las fracturas del terreno pueden formar este tipo de grietas de manera natural. En este caso, una fractura vertical se cruza con los estratos o capas hasta formar este tipo de cortes. La imagen fue captada por el rover Curiosity de la NASA en su viaje por la zona geológica conocida como Fronton de Green Health, generando una serie de especulaciones en redes sociales. El Curiosity es el más longevo de los rovers de la NASA en Marte. Aterrizó el 6 de agosto del 2012 y de inmediato comenzó a enviar imágenes a la Tierra. Es tres veces más pesado y dos veces más grande que los vehículos utilizados en la misión anterior de 2004, el Spirit y el Opportunity. Y con estos instrumentos científicos avanzados similares a un pequeño laboratorio, que 17 cámaras, sensores y maquinaria para analizar el suelo y rocas marcianas como un brazo robótico. Fue precisamente con una de esas cámaras que el vehículo marciano logró una sorpresiva instantánea en Marte, revelando una inesperada característica en su rocosa superficie. Fotografió lo que en una primera mirada pareciese una puerta excavada en una ladera de una colina. La imagen de esta supuesta puerta es tan inquietantemente convincente que muchos internautas amantes de las ideas conspirativas teorizaron que se trata del acceso a un lugar hasta ahora desconocido por los humanos. Sin embargo, personas más sensatas explicaron en el poltar Reddit las posibles causas que permitan entender esta extraña formación en la superficie marciana. Una de estas explicaciones es que podría tratar de una fractura por cizallamiento, el resultado de algún tipo de tensión en la roca que rompe parte de ella, tal vez ayudado por uno o dos terremotos de Marte, de los que ahora sabemos son bastante frecuentes en el planeta rojo. De hecho, el temblor más grande registrado en el planeta rojo hasta ahora ocurrió el 4 de mayo recién pasado y los científicos todavía están trabajando para determinar dónde ocurrió exactamente y qué lo causó. Además, si bien la formación rocosa con forma de puerta puede parecer del tamaño de una como la de nuestro planeta, es posible que esta solo tenga solo unos pocos centímetros de alto, pues la imagen es solo la aproximación de una foto tomada desde bastante distancia. La duración de la misión Curiosity prevista era de 1,8 años terrestres, un año en Marte, pero continúa enviando datos sobre el planeta, recorriendo más de 19 kilómetros. Además, ha enviado selfies, fotografías panorámicas y videos en 4K, esto último gracias al procesamiento de imágenes realizadas por la NASA en la Tierra. Su objetivo principal es establecer si existió vida alguna vez en Marte, caracterizar el clima, determinar su geología y ver las posibilidades de exploración humana, la que se espera pueda venir en las próximas décadas. Actualmente se está abriendo camino hacia la montaña central del cráter, el monte Char, brindando selfies e información sobre la geología, la historia y la atmósfera del planeta rojo a medida que avanza. La diminuta formación mineral es un recordatorio del pasado acuoso de Marte, un área clave de estudio que podría ayudar a los científicos a determinar si el ahora inhóspito planeta alguna vez fue capaz de albergar vida microbiana. Fue agradable que el Curiosity se detuviera y oliera la flor para nosotros. Esta no es la primera vez que Marte ofrece extrañas fotografías. Kevin Hill, un ingeniero que ha alcanzado más fama por procesar imágenes espaciales de la NASA, sorprendió a sus seguidores con las hermosas imágenes obtenidas por un rover de la agencia espacial, las que dio a conocer como un tweet, imagen que describía como una flor marciana. La imagen también fue obtenida por el Curiosity de la NASA, que capturó una hermosa y delicada formación en Marte, que parece que podría ser un pedazo de ramificación de coral oceánico. Aunque no es coral, su forma es familiar a estas especies marinas de la Tierra. Abigail Friedman, científica adjunta del proyecto Curiosity, tuiteó una útil guía visual que compara el objeto con un centavo estadounidense para dar una idea aproximada de la escala. Friedman escribió que la imagen muestra diminutas y dedicadas estructuras formadas por minerales que se precipitan del agua. El rover Yutu-2 ha estado explorando el lado oscuro de la Luna desde principios de 2019, como parte de la misión del aterrizaje lunar Shan-E4 de China. Esta misión es la primera en explorar el desconocido lado oscuro de la Luna. La misión incluye un explorador o rover lunar llamado Yutu-2, que está equipado con un espectrómetro de radio de baja frecuencia, para ayudar a los científicos a comprender cómo se escondieron las primeras estrellas y cómo nuestro cosmos emergió de la oscuridad después del Big Bang. El pasado 6 de diciembre, la Agencia Espacial China anunció que el pequeño robot había detectado una misteriosa cabaña en la Luna, en la zona donde actualmente se encuentra esplazado el rover. La vista del Yutu-2, del cubo, es borrosa y lejana, por lo que la verdadera naturaleza del objeto debería aclararse a medida que el rover se acerca. La explicación más probable es una roca. Esta parte de la Luna está marcada por cráteres de impacto que pueden presentar bastantes escombros gruesos. Y precisamente a medida que el vehículo lunar se acercaba más, un registro de sus actividades reveló que el objeto era en realidad solo una roca en el borde de un cráter. La aclaración se produjo cuando el vehículo lunar se acercó a la formación. Alguna vez indicada como tan grande como el Arco del Triunfo de París, según una publicación publicada el viernes en nuestro espacio. Un canal de medio chino afiliado a la Administración Nacional de Espacio de China. Pero en realidad el objeto resultó ser mucho más pequeño y con una forma peculiar. Tras una vista más cercana, la roca parecía un conejo de jade, con zanahorias, según la publicación. La superficie de la Luna es de 38 millones de kilómetros cuadrados de rocas, por lo que hubiera sido astronómicamente seccional que fuera cualquier otra cosa, escribió en Twitter el periodista de Space News, Andrew Jones. Pero si bien es pequeño, el conejo de jade, roca, también será una gran decepción para algunos. Por otro lado, desde otra perspectiva científica, el Curiosity es el más longevo de los rovers de la NASA en Marte. Aterrizó el 6 de agosto de 2012 y de inmediato comenzó a enviar imágenes a la Tierra. Es tres veces más pesado y dos veces más grande que los vehículos utilizados en la misión anterior de 2004. Y con instrumentos científicos avanzados similares a un pequeño laboratorio, de 17 cámaras, sensores y maquinaria para analizar el suelo y rocas marcianas como un brazo robótico. Fue precisamente con una de estas cámaras que el vehículo marciano logró una sorpresiva instantánea en Marte, revelando una inesperada característica en su rocosa superficie. Fotografió lo que en una primera mirada pareciera ser una puerta excavada en la ladera de una colina. En el portal Reddit, las posibles causas que permitan entender esta extraña formación en la superficie marciana. Una de esas explicaciones es que se podría tratar de una fractura por sesallamiento, el resultado de algún tipo de tensión en la roca que rompe parte de ella, tal vez ayudado por uno o dos terremotos de Marte. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like. Y recuerda darle click a la campanita, para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.